Bueno. Sí. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Quién me grita? Esperanza Jardines Vázquez. ¿Y por qué me grita Esperanza? Por si no oye. Así que sí oigo. Así oye. Sí. Disculpe, pero así hablo yo. Ah, bien hecho, con firmeza. Claro. ¿Qué pasa, Esperanza? Claro. ¿Pero qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Porque, bueno, me trae muchos recuerdos que mi hija hace cinco años falleció, falleció de cincuenta y tantos años, y pues ese día se la tocaron y pues me trae muchos recuerdos. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo noventa y un años, señor. ¿Y su hija cuando falleció qué edad tenía? Cincuenta y ocho. Ah. Entonces, ¿quiere recordarla? Claro que sí. Mire, yo soy deportista. ¿Por qué? Porque practico el Tai Chi Chua en competencias. ¿Y qué es eso? Ah, es un ejercicio chino. ¿Y en qué consiste? Como defensa personal. ¿Cómo? Como defensa personal, pero es chino. ¿Y usted mantiene su salud con esa práctica? Sí, señor. ¿Y nos la recomienda? Claro que sí, es muy buena salud, muy buen ejercicio. Yo tengo noventa y un años, lavo, plancho, barro, voy al mercado, voy a mi Tai Chi, vengo y hago todo mi quehacer. ¿Y dónde aprende un hueso? ¿En cualquier centro de donde dan rehabilitación para la persona de la tercera edad? En los centros de salud, en algún gimnasio, los maestros de gimnasio también lo dan. Entonces, ¿no más hay que preguntar? Sí, claro que sí. Aquí en Nesa lo dan en la avenida Pantitlán número 49 con el maestro Manuel. Pantitlán número 49. Con el maestro Manuel. Con el maestro. Rosita Elvírez y la avenida Neza, este no, Villada. Ah, pues sí, si usted lo recomienda y dice que está muy activa a los noventa y uno, pues buena recomendación. Sí, señor, es muy buen ejercicio porque practica usted una especie como si fuera defensa personal. Tiene usted mucha agilidad en las piernas para botar una patada más de un metro hacia arriba, para abrir las piernas también igual y practicar uno. Es un deporte muy bonito, muy práctico, muy sencillo y en los centros del BIP los dan gratis. ¿Y cómo es su nombre de esa técnica? Despacito para entenderle. Se llama Tai Chi. Muy bien, muchas gracias por su recomendación. Se llama la exhibición en centro, aquí en el centro de la ciudad, apenas hace poco, que vieron unas exhibiciones, muchos equipos de Tai Chi. Bueno, vamos a preguntar. Sí, señor, muchísimas gracias y muy amable. A usted y le cantamos, claro que sí. Por la recomendación, por la experiencia de vida, por esa vitalidad, por la alegría que nos comparten, ahí está Lady Mariana. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. ¡Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer! Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano yo estaría contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano yo estaría contigo para seguir amándonos. Soy feliz, y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, mi más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano yo estaré contigo para seguir. Amándonos Amor eterno, eterno. Amor, amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. ¡Mariana! ¡Ensi y Mariana! ¡Ay! ¡Qué hermosa canción! Bueno, pues para quien tiene ese recuerdo como quien la pidió